hola y bienvenidos a este nuevo vídeo de foto retoques en pijama de un papá fotógrafo en el vídeo de hoy vamos a ver cómo poder corregir pequeños errores de exposición en nuestra fotografía y esto lo podemos hacer porque como siempre te digo disparamos utilizando el formato raw lo cual nos permite sacar más información de las zonas que nos parecen un poco sobreexpuestas hombre si el fallo es muy grave no se puede lograr el milagro pero no te voy a enseñar qué es lo que podemos hacer y para hacer esto simplemente vamos a utilizar el programa lightroom aquí tengo yo una selección de fotos que realmente estas fotos las he ido recopilando para el vídeo que saldrá el lunes siguiente sobre cómo sacarle provecho a tu focal gran angular así que empezamos retocando esta primera mara para que no nos estorben estas otras fotos voy a filtrarlas donde atributo puesto que ya las he seleccionado donde atributo aquí con cinco estrellas pues ya me salen las fotos que quiero retocar estas dos de aquí se han colado porque este va a ser el fotorreto que es en pijamas del jueves que viene vamos a retocar esta de aquí esta de aquí y esta de aquí empezamos por esta foto de mi mujer son unas fotos que saqué hace 89 años más o menos y mi equipo no era lo que es hoy en día la cámara que tengo ahora es bastante más profesional tiene mucho más rango dinámico y gestiona mucho mejor las zonas de sombra y de luz lo que antes era una limitación para mi cámara gracias a la postproducción lo podía superar y esto viene bien para que si tú tampoco tienes un equipo profesional y tu cámara tiene estas limitaciones pues te enseña cómo poderlo superar quizás podrías pensar que esta foto ya haya salido bien así y bueno tampoco está mal pero bueno vamos a ver cómo revelarla le damos a la tecla r y lo primero que me ofrece es corregir el encuadre que no voy a tocar así que picharé aquí y el encuadre le ignoramos lo siguiente que voy a hacer es bajar la exposición general una pizquita y subir las sombras de aquí abajo un poquito más qué es lo que acabo de hacer pues bajando la exposición he bajado a la zona luminosa o sea le da un color más de piel a la piel que estaba tirando un poco a sobreexpuesto que no está demasiado mal pero me gusta mucho más así y subiendo las sombras pues he vuelto a dar un poco de luminosidad a las zonas que estaban en sombra que si no estaban muy oscuras así la la foto es un poco más equilibrada de hecho mira cómo era antes y mira ya simplemente con esto cómo ha mejorado la fotografía pero bueno seguimos trabajando un poco más en ella esta es una foto que yo creo que saqué casi en la hora dorada más o menos por cómo caen las sombras vamos no era la hora dorada pero nos acercábamos el caso es que le voy a dar unos tonos un poco más dorados aquí tocando la temperatura color así algo que casi siempre deberás hacer es ir donde las curvas bueno igual no te aparece esto así si has instalado hace poco lightroom y no has utilizado nunca las curvas lo más probable es que lo tengas así o sea por los rangos por regiones a mí me gusta elegir yo los puntos que quiero modificar y por esto lo hago pinchando aquí ves aquí dichos aquí y lo tienes aquí entonces la parte rgb no lo voy a tocar pincho aquí y elijo simplemente el canal rojo el canal rojo lo que suelo hacer es coger este punto de aquí y arrastrarlo un poquito para que en las zonas de sombra se pierdan rojos o sea ganen los azules y verdes de hecho si le quito la visibilidad con este pequeño interruptor así lucía antes y así luce ahora si es que a mí en las sombras me gustan tonos más azulados esto es una cuestión de gusto tampoco es que lo tengas que hacer tú pero bueno ya que me pongo a trabajar en la foto pues la hago como me gusta lo siguiente que voy a hacer es darle un poco más de presencia voy a aumentar un poco la claridad sin pasarme y una pizquita la intensidad la claridad genera una especie de contraste acentuado esto viene bien porque me proporciona más textura aquí en la zona del pelo y bueno y en la ropa y donde haya más textura y la verdad es que esta es una suerte que tengo yo porque mi mujer tiene una piel perfecta y sin imperfecciones y la verdad es que puedo utilizar esta herramienta lo cierto es que si haces un retrato utilizar el efecto o sea modificar un poco a la claridad en un retrato pues acaba por resaltar todas las imperfecciones que puede haber en un rostro así que bueno yo tengo esta ventaja y le saco provecho pero si aumentas la claridad retocando un retrato y empeora pues pues es es que es lo que hace la claridad en realidad pocas veces hay que utilizarla para un retrato de hecho voy más allá y subo aquí donde el contraste y aumento también un poco más el contraste por la misma razón vamos a ver cómo era antes y cómo es ahora estoy seguro que cuando viste la primera foto y pensaste pues si esta foto está bien no hay que retocarla pero mira cómo aparece ahora pues mira se me olvida que casi casi podríamos añadir añadir un viñeteo algo muy sutil vale volvemos a ver otra vez el antes y el después pues que te voy a decir mucho mejor el después miro en grande anda pulsamos la tecla g y volvemos a nuestra parrilla inicial estas dos fotos las voy a saltar van a ser del próximo capítulo y vamos a pasar esta foto de aquí esta es una foto que saqué en jerusalén en un zoco y yo creo que si no me equivoco estuve sacando fotos en una callejuela con muy poca luz y luego de repente salí aquí en esta plazoleta donde había sol en contraluz y bueno se me olvidó cambiar un poco los ajustes de la cámara de exposición y esto es lo que conseguí pero como siempre disparó utilizando el formato raw damos a la tecla r y vamos a revelar bueno no voy a corregir el encuadre por lo menos no de momento subimos aquí arriba y te voy a enseñar que simplemente bajando así la exposición mira todo lo que ganamos un poquito más así ganamos detalle voy a dar unos tonos un poco más cálidos vamos a darle más claridad así ganamos detalle donde todas estas cosas de aquí y vamos a ver vamos a probar el borrar neblina pues mira me va dando más cuerpo no hay neblina pero todo todos estos reflejos que aparecen en el objetivo pues como que un poco se pueden enmascarar y medio borrar de esta manera con estos tres pasos o cuatro no sé cuántos he hecho mira cómo era la foto antes y mira cómo es ahora la verdad es que hemos recuperado una foto que probablemente dices esta foto estaba perdida bueno pero no nos quedemos aquí esto es un foco hay muchas tiendas muchos colores hay que resaltar todos estos colores vamos donde intensidad que es una manera de añadir color y lo que vamos a hacer es bajamos donde los tonos saturación y luminancia y donde la luminancia voy a coger este iconito de aquí este selector que básicamente me permite elegir qué parte de la foto quiero afectar porque aquí estamos trabajando sobre los colores y esta parte en concreto sobre la luminancia de los colores o sea si los quiero más hacia lo blanco más luminosos o más hacia lo negro más oscuros y vamos a ver qué ocurre aumentando la luminancia vuelvo a dar un poco más de luz al rostro de mi mujer que se había quedado un poco oscurecido con todo este tratamiento y baja bien bajada de la exposición de hecho si pincho aquí y apago el efecto pues bueno afecta también a otras partes de mi fotografía porque comparten un poco los mismos tonos pero bueno me parece que mejora en general es algo muy sutil pero mejora a esta fotografía yo casi que le añadiría un viñeteo que es casi obligatorio y lo que sí vamos a ver y lo que siempre hago bajar un poco los tonos rojos en las sombras demasiado dicho un poco vale volvemos a ver el antes y el después hemos recuperado una foto que si no estaba perdida volvemos a pulsar la tecla g y volvemos a nuestra parrilla inicial y ahora nos queda por mejorar nuestra última fotografía podemos pinchar aquí arriba donde pone revelar o si no darle como siempre te digo a la tecla r me gusta darle a la tecla r porque por defecto por lo menos en mi versión de lightroom me abre directamente esta parte de aquí que me permite corregir el encuadre o el ángulo en este caso sí que voy a corregir más que el encuadre el ángulo un poco entonces me salgo de la fotografía y aparecerá este iconito aquí de dos flechitas curvadas y luego mover un poco para qué esta línea de aquí se me queda alineada con las líneas verticales entonces pinchamos aquí o le damos al intro y ya se queda recortada y re inclinada la fotografía que hacemos en esta fotografía pues un poco lo mismo vamos a bajar la exposición más o menos así para recuperar detalle e información aquí pero ahora este edificio que es la entrada a la estación central de nueva york pues queda sobre sube expuesto pues ningún problema vamos donde las sombras y las subimos más o menos así también vamos a modificar un poco el contraste así también vamos a cambiar un poco la temperatura color y le damos unos toques un poco más cálidos vale y así me empieza a gustar ahora vamos donde la presencia y aumentamos la claridad pues mira como no hay retratos no hay personas con los edificios la claridad viene bien porque puedes resaltar cada matiz y cada detalle vale entonces vamos a hacer así he notado que el borrar neblina mejoraba mi fotografía cuando hay reflejos de la luz para ese objetivo y lo voy a aprovechar pues es algo que realmente no había usado pues casi que hasta el día de hoy porque nunca suelo sacar fotos con neblina vamos a resaltar también un poco los colores modificando la intensidad que te vuelva a recordar lo que hace es corregir un poco la saturación de la fotografía creo que me pasó un poco vamos vamos a ver cómo lucía antes y cómo luce ahora a ver a qué antes te parecía que estaba bien pero ahora está mucho mejor pero todavía no hemos terminado seguimos y lo que voy a hacer es quitarle un poco de rojos a las sombras pero un poquito solo así 2 con 4 creo que va bien y ahora vamos donde los tonos la saturación y la luminancia esta parte de aquí me voy donde los tonos y cojo los azules y los muevo a la izquierda este selector de aquí porque fíjate ahí para corregir un poco este tipo de el color que tiene el cielo aquí de hecho le voy a quitar visibilidad a esta corrección y así en el cielo antes y así el luce ahora es que me gusta más el cielo cuando tiene esos tonos un poco mirando hacia el turqués y aquí casi también obligatorio es añadirle un billeteo sutil creo que me he pasado con la exposición menos 1 con 15 es demasiado vamos a intentar con menos 1 si mucho mejor antes y después bueno espero que este vídeo te haya gustado y que te haya sido de alguna utilidad si es así ya sabes puedes darle a me gusta puedes compartirlo en tus redes sociales y si no te has suscrito a mi canal suscríbete y dale a la campanita pues así no te perderás los próximos vídeos de hecho el vídeo que viene hablará sobre cómo sacarle partido a tu focal gran angular todas estas fotos que has visto han sido sacadas utilizando un objetivo gran angular y bueno dispara utilizando el formato raw te recuerdo que hay todo un vídeo sobre mi canal donde te explico qué es cómo se usa y cómo se revela el formato raw y luego están estos fotos de retoques en pijamas así que no te los pierdas un saludo y hasta la próxima